Y tú, no sé si lo que es mi amor Si una vez dije que jeje me amaba Si una vez dije que jeje me amaba No sé si lo que es mi amor No sé una vez mi que me llamaba Y que por ti la vida daba No sé una vez mi que me llamaba No volví con ese Y si no te pierdas en la que Tú y yo, se convierte en tu poder de las Y tú, de todo que agradecías Tú y yo, se convierte en tus dientes Y para tu amor me aportaré Si una bestia que quiere llamar, mañana me quemó Si una bestia que quiere llamar, no sé lo que es que se está abandonando Si una bestia que quiere llamar, no sé lo que es que se está abandonando Si una bestia que quiere llamar, no sé lo que es que se está abandonando Si una bestia que quiere llamar, no sé lo que es que se Señor, excusa de ayer